Al diseñador español Javier Mariscal siempre le gustó el carbón y la goma para realizar sus creaciones, pero desde que hace un año descubrió las posibilidades del iPad y el iPhone no ha parado de experimentar y ahora muestra en una exposición algunos dibujos salidos de su tableta. El diseñador gráfico de mobiliario y director junto con Fernando Trueba de Chico y Rita tuvo un primer encuentro con un iPad gracias al regalo de un amigo. Un día descargó programas de dibujos gratuitos y comenzó a dibujar. Le maravilló lo rápido, intuitivo y fácil que era todo y que podía dibujar con el dedo sin mancharse. Descubrió pequeñas aplicaciones como el Sketchpad o el Brushes Fantástico que podía utilizar en cualquier lugar y circunstancia, incluso esperando un avión en una cafetería o mientras se tomaba unas cervezas con amigos. En la muestra hay algunas ilustraciones de Chico y Rita y temas recurrentes del diseñador como la ciudad, los retratos, el desnudo femenino. ¡Gracias!